Bueno, son las dos menos cuarto de la tarde. Yuyu, ¿quién no sabe que hoy comienza la feria en Sevilla? Bueno, yo creo que los que están viviendo en Sevilla, todos. Los de fuera, quizás puede ser que alguno haya despistado, pero se los recordamos nosotros. De todas maneras, vamos a hacer una conexión con la feria y luego también vamos a hablar de la actualidad deportiva, de esos partidos del Real Madrid, el Barcelona, del Sevilla, el Málaga, que perdió con el Real Madrid, el Valencia de Don Vicente Masafín, que no fue capaz de ponerle emoción a la liga. En fin, pero lo primero es lo primero. Hoy, como tú bien dices, a las 12 de la noche se inaugura el alumbrado de la feria de abril de Sevilla y ya tenemos allí a Limi porque nos va a presentar, junto con Paco el Becario, algunos personajes que ya andan por allí y hay ganas de feria. Limi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, Correa. Qué calor más bueno, ¿tú? ¿Y? Magnífico. Están unos rayos de sol destellantes que están bronceando el cutis y la piel de los que todo el año estamos blanquitos y que ahora hemos venido aquí al Real de la feria en los prolegómenos, ¿no? Y en las horas previas de la prueba del alumbrado. Yo me he venido muy cerquita de la portada. Aquí estoy en el Real, pisando ya el albero y camino de la calle José Litor Gallo, esquina con Paco el Marquez, que es donde se ubica la caseta de Radio Sevilla. Más que nada por empezar a probar ya la línea y que no me coja el toro, ¿no? Que ahora que estaba ahí Paquito García. Ya que el miércoles tenemos, como todo el mundo sabe, la resección de la cadena SER. Estás probando las líneas entonces, ¿no? Bueno, además de las líneas, estoy probando unos banjares que sirven. Enrique, muchísimas gracias, de Casa Robles. Señorita, tiene usted un cogollito para echar para abajo una coqueletita que se me ha quedado ahí atascada en la nuez. Es que la tengo aquí que ahora mismo la garganta mía es la calle baño cuando monta el Belén en el corte inglés. Ataco tremendo. Si envuelve usted el cogollito en una loncha de jamón serrano, lo borde a usted. No. ¿Por qué? No, porque la pringue del jamón lubrifica, no hace un efecto como un lubricante en la garganta y facilita la expulsión del concreto. Y una copita de manzanilla laguita, por favor. Yuyu, me están poniendo la manzanilla laguita muy fresquita. Yo no suelo beber y menos cuando estoy trabajando, pero una copita y de forma muy responsable, siempre muy agradable con la manzanilla laguita. Que tú no sabes el origen de laguita, ¿por qué se llama laguita? Cuéntamelo. Es que la gente se cree que la crisis es ahora nada más, pero escúchame. Esto viene de su fundador, proviene de Domingo Pérez Marín, que cuando alguien se acercaba a su bodega a comprar la manzanilla, el tal Domingo Pérez, el fundador, le preguntaba al comprador, ¿no? Decía, ¿tienes gita? Como diciendo, ¿tienes dinero? ¿Traes gita? Claro, la gente con el paso del tiempo empezó ya a bautizar la bodega como la bodega de laguita, ¿no? Y así se le quedó. Es una cosa que se ha hecho ya con su estudiaria, ¿no? Entre nosotros y nadie la conoce por otro nombre. De hecho, ya está registrado como laguita y fíjense ustedes que está en la manzanilla de Sevilla, ¿no? Igual que en San Lucas y en la playa de los sevillanos. Laguita es la manzanilla de Sevilla. Aunque ahora sí combinan bien, no combinaban en aquel tiempo mucho la mojama con laguita, ¿no? ¡Olé! ¡Olé! Bueno, un segundito que tenemos en otro punto de la feria, Paco el Becario. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Dónde estás? En la feria, ¿no? Sí, en la feria, claro. Daría bueno que estuviera yo en otro sitio y que no fuera en la feria, compañeros. Me encuentro vestido de corto, pero no con el traje típico. Voy de corto porque llevo un pantalón que me regalaron en la comunión, porque mi sueldo de becario no me da para un pantalón nuevo, entonces por eso voy de corto, porque voy con el pantalón ese con el que hicimos la comunión muchos de nosotros, ¿no? Y he echado números y con el contrato de 14 horas que me ha hecho Tony Hiela, pues tampoco me llega para un pantalón más largo, ¿no? Pantalón cortito de peznera, entonces. Sí, sí, el tan corto que me he tenido que poner los calcetines como se ponían las medias cañizares para que no se me vea el rodillaje, ¿no? Y aquí estoy en el charco de la papa donde se ha instalado un circo, ¿eh? Ajá. Tocamos madera, lo que al tiempo se refiere porque al menos en Cádiz cada vez que viene un circo llueve. Sí, eso es verdad, los circos traen ruina. Circo es igual, la ruina meteorológica. En Cádiz tú no tenías que llamar ni a Maldonado ni nada, tú me ibas a montar un circo en Cali y decías este fin de semana y no fallaba. De hecho, frente a la caseta de Noé, pues había montado un circo el día que empezó allá a apretar, ¿eh? Sí, señor. Y hoy estoy frente al circo instalado en esta fera de Sevilla, nada más y nada menos que el gran circo McQueen, con cuyo jefe de pista estoy en un ensayo para cuando mañana se abra la carpa ya. Ya lo dejo con el jefe de pista del gran circo McQueen. El jefe de pista del gran circo McQueen, que no es otro querido Rafael Chulón. Rafael, ¿qué tal? ¿Qué pasa, perry? ¿Qué tal? Ahí estás en la pista central, ¿no? Venga, Monía, trabájate la música del circo. Lucio. Sí. No. Esa es la miniquitona loca. El payaseo, no. La música del circo, perry. Aquí estoy en el pistaje central. ¿Has escuchado el latigazo que lo has pegado? Sí, sí. Ahora te voy a decir quién es. Dirigiendo a los chulones, que mañana tenemos el debutaje, mañana tenemos la gala, como cuando voy al color, ¿no? De los artistulos y que todo esté acorde con el boato y el glamour de la gala, ¿verdad? Gran prestigión. ¿Qué? Gran prestigión. ¿Cuál es el elenco de artistas que vas a actuar a partir de mañana en el gran circo McQueen? En el gran circo McQueen tenemos el mayor elenco de lucios equilibristas de todo el medrelloneo, ¿verdad? Te cuento el listón del artistaje y viene el tío del tambor y se trabaja el redobluno, el redobluno mientras te voy contando todo el artistaje. Y el reverb, trabájate el reverb. Ebrio. Break, operada. Rever. A ver, anunciando el jefe de pista. Tenemos al Doma. Dale en el tambor. Al Doma. Gran artista del malabarismo con la factura. El Doma. Con ustedes, la enana rebrincona. Atención, Perry. El ligretón. Mitad boni, mitad tigretón. La sensacional pareja por primera vez en Europa muerde, el hombre bala y la oveja habla. Dale ahí, dale ahí. La amazona loca. El sensacional lanzador de cuchillos llamado la mojama humana, que le lanza el cuchillo a los camareros que le traen la cuenta. Los inigualables payasos donjiji y donjiji. Donjiji y donjaja. Ahí está, donjiji y donjaja. Los payasos inigualables. Y señores, no se pierdan el gran circo McQueen con entradas a un coleto. Y ahora ya, la gran atracción, cuando está todo el mundo loco ya, y el mundo ya entregado a la leña, para su misión, atención ahora, con ustedes, el gran Terilin. ¡Qué espectáculo! Bueno, Rafael, a ver si nos das una entradita para el debut de mañana. Te veo que está Teril insayando el número con el cocodrilo. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Bueno, Paco el Becario está por ahí, que está en la feria. Oye, ¿sabes dónde está el circo? Dime. Calle el infierno, a las veras. Vale, venga, pues allí apuntamos. Me dice Paco el Becario que tienes al presidente del Real Madrid, que está por ahí, ¿no? Sí, tengo aquí a Florentino Pérez, que se ha dejado ver por aquí por el Real, y allá lo tenéis el pinganillo. Florentino Pérez, en directo para la Cámara de la Valencia. El presidente del Real Madrid, ¿qué tal, Florentino? Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí sigue el Real Madrid, ¿no? Hay gente que lo votaba por muerto, pero no pinchó el Barcelona, pero tienen ustedes ahí acechando. Bueno, otra semana más acechando al líder, que pronto va a dejar de serlo, ¿eh? Ha costado cara esta victoria ante el Málaga. Hemos pagado un peaje caro, sí, un peaje muy caro. Madri se había estimado la rodilla, y yo no creía que era tan serio, porque cuando se salió del campo, yo vi que Madri tenía mala cara, pero eso es normal, desde que lo fichamos, ¿no? Entonces luego lo llamamos al médico, a un doctor nuevo que se estrenaba esta semana en el club, y cuando entré en el vestuario para interesarme por el estado de Luca, me dijo la enfermera que todo había quedado en un susto, pero se refería al que se llevó el doctor cuando vio a Madri por primera vez de cerca. Y bueno, ya cuando el hombre se recuperó, pues me dio el pronóstico. Es malo, ¿no? Y es malo, sí. Las peores previsiones, Madrid tiene la rodilla más tocada que la guitarra de Keith Richard, y se perderá con total seguridad el partido entre los Atléticos. Claro. Aunque al menos estará listo para Halloween, ¿no? Ya que es un reclamo para muchas fiestas terroríficas que organizan peñas del Real Madrid. Fíjate que contaban con él aquí en Sevilla en el tren de los escobazos, ¿no? También es una pérdida, eso es marketing para el Real Madrid que pierde, ¿no? El pasaje del terror también me había preguntado por eso. Es una gran pérdida, ¿no? El pasaje del terror, Paco, ¿había preguntado por la cláusula de rescisión de Madrid? Exactamente, había preguntado. Para ponerlo en la segunda planta al lado de la momia, ¿eh? Ajá. No les vale Pepe, ¿no? Pepe no les vale. Pepe no vale, no. Pero ya que está lesionado lo podrían llevar ustedes a la feria. Vamos a perderle a Pepe, ¿no? Y quién va a ocupar su puesto para el partido de miércoles ante la Leti. Bueno, su lugar casi seguro va a estar Illarramendi, ¿no? Illarramendi, ¿no? Un futbolista en el que confío plenamente. Tengo confianza ciega en este chaval. Y no dudo que estará a la altura. Y no consiento que se ponga en duda su calidad. Pero si Modric puede hacer un esfuerzo jugando infiltrado, casi mejor. Casi mejor. Bueno, está usted ahí con un hombre al que le queremos dedicar una canción de cumpleaños porque ayer era su cumpleaños y le dedicamos esto tan flamenquito a nuestro querido José Merced, que ayer fue su cumpleaños. José, ¿qué tal? Felicidades. Pasa, primo José. Muchas gracias, ¿no? ¿Qué tal, José? Estoy emocionado, ¿no? Ahí es la feria, ¿no? Sí, estoy muy feliz por estar en la feria, pero muy triste, ¿no? Por la lesión de Mowgli. Que por lo visto tiene un desligamiento de rodillas que le afeita el menisco, ¿no? Sí, señor. Que ya lo decía esa ranchera. Ay, menisco no te raje, ¿no? Y también está lesionado Bale, ¿no? Sí, el británico Baley, ¿no? Que tiene una rotura de libra, ¿no? Que eso le pasa por ser inglés y no pagar en euros, ¿no? Pero bueno, aún así el miércoles vamos a ganar, ¿no? Tú crees que el miércoles vence el Madrid, ¿no? Sí, yo confío mucho en cómo reestructurice a Gelotti y el equipo, ¿no? Y esta noche, cuando se inaugure el deslumbrado de la feria, me voy a montar la portada con una bandera del Madrid, ¿no? Para que el madrilismo cante conmigo esto. Mami, 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 mami. Para ir calentando ya el ambiente de carajo y del... Usted pondría delantero mexicano por Bale, ¿no? Hombre, cachorlito, ¿no? Cacharrito joven darte, ¿no? Ese es bueno, ¿no? Bueno, pues gracias, José. Felicidades atrasadas. Bueno, tenemos a Paco de Lucera, al que queremos hablar. Paco, ¿qué tal? ¿Qué pasa, José? Bueno, no pudo ganar el Córdoba ayer, pero al menos no perdió, ¿no? No, hombre, sacamos ahí un empate que no sirve pene, pero yo sí te digo la verdad, estoy contenta por el triunfo de Lucena que le ganó Arcadi. Y además, justamente, el entrenador le tiene que cogir a la medida. El entrenador se llama Falete, el entrenador del Córdoba. Falete se llama. Falete es que le pongan lo que le pongan delante y sale a comérselo. Y el Falata, Falata, no eres güey, Falata, que estamos ahí, mire, que el Córdoba en primera puede pegar cipotazo y puede luego también a bajar tercera otro cipotazo. Lucena, que menos mal que le ganó Arcadi, se ha puesto a un punto del Kertegene para cerverse, y el Kertegene y el Córdoba, que también puede pegar otro cipotazo, como se caigan los tres, se tira Rufae por la ventana. Rufae, Rufae, no te vayas a tirar, que no pasa nada, que le gané el Kertegene. Bueno. Pero ahí tenemos posibilidad de coger a Arcadi. Bueno, gracias, Rufae. ¡Ahorabuena, Paco! Gracias. A ver, Manolete, ¿qué va a pasar el domingo? Perdón, el miércoles. Bueno, pues ya están llorando los madridistas, ya empiezan los llantitos. Venga, ahora a llorar por las bajas de Modi, la sanción de Marcelo, la probable lesión de Bale. Mira, el Madrid es como el protagonista de una película de acción, que van de duros aguantando balazos, bombazos, caídas y navajazos, sin quejarse, y luego dicen, ¡ay!, cuando la novia le cura el arañazo con el algodón. Sí, señor. Le recuerdo a los madridistas que el año pasado el Atleti ganó la liga en el Nucan, sin su estrella Diego Costa. Y también perdimos la final de Lisboa sin este jugador. Con que no seamos lloricas y démosle más difusión a los golazos de chilena de Griezmann. ¿Cómo está Griezmann, eh? Y fíjate el peinado que es el mismo de Miley Cyrus, con los goles que marcó al Deportivo Enriador, ahí tenemos... Pero claro... Es una mezcla entre Miley Cyrus y el desaparecido Antoñete, ¿verdad? El peinado de Griezmann. Es una mezcla entre los dos, sí. Espectacular, eh. Pero aquí prefieren sacar la chilena, el pasecito de Cristiano... Antoñete, Antoñete. Antoñete Griezmann, sí, señor. El chorero pase. Bueno, pues que Dios reparta suerte, como dicen los taburinos, ya que estamos hablando de mitos de la tablomáquia. Antoñe Chanel, Antoñe Chanel, Antoñete. Y en la calle también en Sevilla. En la calle Chanel Chanel, ¿qué pronto es eso? Sí, señor. Bueno, pues nada, vamos. Venga, hasta luego, gracias. Es raro que Manolo Aguilar no le ha dicho nada al Yuyu sobre el tema del Cádiz. Porque no quería interrumpir. Al final... No, pero... Hace años. Estamos ya ya clasificados, Manolo. El domingo que viene ganamos... Y no escucha mi amigo Manolo Dica. Si lo hemos guardado, hemos guardado para el domingo ganar en casa y certificar la primera posición en Carranza. Hola, enhorabuena. Buenas noches, pescaditos para todos. Mañana volvemos.